Mi guión se llama Hasta viejitos, porque todos en algún momento quisimos y soñamos eso con nuestras parejas. Después de un año y siete meses de haber cortado con mi novio, sentí que el mundo se me venía abajo y que nada tenía sentido. Sin darme cuenta, dejé de dormir, dejé de comer, empecé a tener ataques de pánico y me empecé a alejar de la gente que me quería cuidar. No me sentía bien conmigo misma ni con el resto. Ejité tanto las comidas que llegué a bajar siete kilos. Después de un tiempo, lo único que quería hacer era dormir y apagarme por un rato. Después de meses me llevaron al médico, me hicieron estudios de sangre y demás y dijeron que estaba anémica y que si seguía así, el día de mañana podía llegar a tener problemas cuando quisiera tener una familia. Con el tiempo y por voluntad propia, entendí que primero tenía que perdonarme y quererme a mí y después al resto, porque todos en algún momento estuvimos absurdamente enamorados. Gracias. Gracias. Gracias.